Hola mis amores de Sururmano, espero que me hayan extrañado mucho. Hoy les voy a hablar un poco de lo bien que yo me siento por ver el emprendimiento que hay en nuestro pueblo, el avance que hay en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que están vendiendo, vendiendo ropa de paca, venden embutidos, hay diferentes respuestos de vehículos, y eso quiere decir que la persona estamos pensando con conciencia, pensando en el futuro de nuestra familia, en el futuro de nosotros mismos, y seguir adelante, eso es lo único que nos debe importar, salir adelante. Últimamente he visto en Facebook unas publicaciones que dicen, dice que, ¿Usted no te ha dado cuenta que todo el mundo está vendiendo ropa de paca? Sí, está vendiendo ropa de paca, pero mientras tú criticas al que está vendiendo ropa de paca, ese se está echando su par de peso en el bolsillo. Y hay algo que te va a resaltar siempre, siempre te va a resaltar en el montón, no importa la cantidad de negocio que haya, mientras tú tengas buena calidad en tus productos, y mientras tú trates bien a tus clientes, mis amores, no importa que haya miles de negocios, siempre tú vas a resaltar en el montón. Muchas gracias, denle like, compartan el video, y se suscriben. Bye.